cada pensamiento es una causa y cada condición es un efecto buenos días te doy la bienvenida al día 5 de tus meditaciones diarias soy Connie Garrido tu instructora de meditación estamos ya avanzando en este mes entendiendo la importancia que tiene trabajar, conocer y programar nuestro subconsciente como nos dice la frase de hoy vamos a sentarnos cómodamente para ir tomando esta posición cómoda y digna que nos permite concentrarnos recuerda descargar el libro en el grupo aprendiendo a meditar de facebook o conseguirlo para que puedas entender muchas de las cosas que vamos a trabajar este mes acerca del subconsciente puedes buscar también audiolibros en youtube puedes dejarme un mensaje para que te lo puedan enviar por correo pero es muy importante que este mes a la par que vas haciendo tus meditaciones vayas leyendo este libro tan importante al igual que el de metafísica al alcance de todos de Connie Méndez para que vayas entendiendo claramente la importancia de tus decretos de tus pensamientos y vayas descubriendo como van conformando tu realidad de una manera que puede ser impresionante y casi hasta indescriptible por eso hemos dedicado este mes especial al poder de la mente subconsciente ahora que ya estás sentado y sentada cómodamente que ya estás en esta posición cómoda, digna que has tenido presente todas las recomendaciones para que tu concentración mejore como meditar en ayuno, mejorar tu alimentación, hacer ejercicio ir purificando tus pensamientos mediante la sanación de tus emociones con el autoconocimiento, con terapia, con muchas otras formas sabes que todo eso te permite tener una mejor concentración y sabes perfectamente que la meditación no es solo sentarse y poner la mente en blanco sino todo un estilo de vida y una filosofía de vida vamos a prepararnos para realizar nuestro saludo sagrado de una manera consciente recordando que debemos realizarlo siempre una vez que hemos traído poco a poco nuestra mente a nuestro momento presente que estamos ya en el aquí y en el ahora en cuerpo y mente que no estamos haciendo nada de manera automática sino de manera sagrada saluda tu yo superior y el de tus semejantes y prepárate para comenzar tus respiraciones teniendo siempre presente que la respiración es la piedra angular de la meditación si la postura correcta te permite concentrarte una respiración correcta te permite cambiar tu estado de ánimo acallar tu mente y empezar a traer salud y bienestar a tu cuerpo y a tu mente toma aire uno dos tres retén un momento y suelta produciendo un sonido especial con tu boca limpiando tu pecho limpiando tu tórax estas pausas intermedias entre respiración y respiración respiración son muy importantes porque poco a poco te permiten ir observando como cambia el ritmo de tu respiración y como tu cuerpo empieza a estar en estado de armonía en perfecta tranquilidad toma una segunda respiración pausada y conscientemente repete dos tres reten un momento y expulsa un momento no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toma una tercera respiración suavemente. Uno, dos, tres. Lleva el aire hasta el estómago y suelta. Hay una mente común a todos los individuos. Emerson, el asombroso poder de la mente subconsciente existe antes de que tú y yo naciéramos, antes que cualquier cosa existiese, antes que cualquier iglesia, antes que el mundo. Las verdades eternas y los principios vitales anteceden a cualquier religión. Es que estos pensamientos en la mente que te sugiero en los siguientes capítulos permanecen estables en este poder transformativo, mágico, maravilloso, el cual juntan la curación físico-mental. Exige la liberación a la indómitamente consciente y lo libera totalmente de las limitaciones de pobreza, fracaso, miseria, necesidad y frustración. Todo lo que tienes que hacer es unirte mental y emocionalmente con el bien que deseas incorporar y el poder creativo de tu subconsciente responderá de acuerdo. Empieza ahora. Hoy, deja que se produzcan maravillas en tu vida. Sostente. Sostente hasta cuando logres romper las ligaduras y desaparezcan las sombras. Cada pensamiento es una causa y cada condición es un efecto. Cada pensamiento que produces genera una causa, genera una energía, una vibración que se va materializando a través de tu subconsciente. Por ello es muy importante que empieces a analizar muy detenidamente cada uno de tus pensamientos. Y una de las mejores maneras es que observes cómo es tu vida actualmente, cómo la conformaste, qué cosas pensaste, qué te llevó hasta donde estás, qué frases fuiste construyendo a lo largo de tu vida que te llevaron ahí. Cuando hagas este análisis, te vas a dar cuenta profundamente que tu vida está construida con cada uno de los pensamientos que fuiste albergando en tu mente, con cada una de las frases que inconscientemente repetías. Pero ha llegado el día en que puedes cambiar eso, en que puedes tomar conciencia de que tú eres el creador de tu mundo y tu realidad. De que todo el poder está en que todo el poder está en tu mente subconsciente y tú puedes irlo cambiando poco a poco, con mucha tenacidad, con mucha disciplina y constancia. Si cada pensamiento es una causa y cada condición es un efecto, hoy repetiremos una frase que nos hará tomar conciencia de ello. Cada palabra que digo y cada frase que digo construyen mi realidad, por ello decreto positivamente mi nueva realidad. ¡Suscríbete al canal! Cada pensamiento que tengo construye mi realidad, por ello construiré mi nueva realidad conscientemente. Cada pensamiento que tengo tu entidad. Cada pensamiento es una causa y cada condición es un efecto. Ahora que soy consciente, cuido mis pensamientos sabiendo que cada pensamiento mío origina un movimiento en mi realidad. Trabajo mis creencias. Trabajo mis creencias. Para ir modificando mis pensamientos y creando cada día una nueva realidad con pensamientos constructivos y positivos. Mi realidad está conformada por cada uno de mis pensamientos. Genero pensamientos positivos de aquí en adelante. Música Puedo generar pensamientos positivos. Gracias a la toma de conciencia de que mi realidad se construye a base de mis pensamientos. Música 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 Maravilloso, excelente trabajo el día de hoy. Cada día tu concentración mejora. Tu capacidad respiratoria. Todo tu entorno está mejorando gracias a la meditación. Vamos a prepararnos para terminar nuestra práctica de hoy tomando esta respiración de salida que nos permite ir volviendo a nuestro estado consciente. Toma aire con suavidad, con dulzura, con una hermosa sonrisa conservando esta armonía. Y suelta, suelta, suelta abriendo tus ojos, estirando tu cuerpo, sintiendo esta magia de este momento presente. Valorando lo sagrado que es el tiempo que dedicas a tu crecimiento, a tu bienestar. Dando gracias por todos estos momentos de tranquilidad, de pausa, que poco a poco van trayendo más paz a tu mente. Cada día estás más consciente de en dónde se genera el estrés y cómo controlarlo. Cada día puedes traer más paz a tu vida mediante la respiración y la meditación. Gracias. Ten un día maravilloso, lleno de luz y de amor. Namaste.